a las seis y media estoy miren ya vieron quién está aquí conmigo para las que son fan de araceli no bueno y tenemos a una chiquis invitada pero bueno y ahorita la van a ver al ratito están poniendo las cejas espectaculares y así es que aquí anda mañana voy a estar con ustedes y la familia miren justo se los estaba poniendo porque mañana voy a estar con ustedes a las seis y media de méxico siete y media de miami y tienen que ser cuatro y media de los ángeles por favor mañana no se lo pierdan ok ahí están con ustedes para platicarles muchas cosas maravillosas de esta aventura del señor de los cielos y altagracia sandoval la doña que ahora mientras estará en esta aventura y es padrísimo porque tienes que ver si pero porque eso porque me invitaron estaba yo en miami y bueno estaba estamos preparando lo de la doña 2 y de pronto me invitaron y entonces pues muy feliz porque dije a o sea se van a cruzar las historias y altagracia va a estar en el señor de los cielos digamos que es como el comienzo de mi serie de la serie 2 y queremos escucharla también en los escenarios cantando oye pero no tenemos hay sorpresitas hay sorpresas porque esta semana grabó un dueto un dueto que ya les voy a contar más adelante que se trata pero muy padre y tiene que ver con la patrona así que hay bueno muchas cosas muy lindas muchas bendiciones y cosas bonitas para que me están llegando y para todos ustedes también que se los deseo de corazón y y bueno feliz porque oye esta aventura no sabes lo que fue janet me tocó disparar y eso no está fácil y no está fácil ya les voy a contar mañana como ha sido todo lo que pues no claro que no imagínate o sea que la doña si tomaba armas pero tenía mis matones bueno pero aquí me tocaba disparar y dispararles directo al corazón ah bueno muy bien ahí está bueno ya me voy ya no se olviden mañana seis y media de la tarde de méxico cuatro y media los ángeles y siete y media miami muchos besitos y nos vemos por ahí en el final ay qué bonito